A mí me parece, perdón, que me meta, que si vos tenés un problema conmigo, el problema es conmigo, ¿no? Porque Rodrigo no tiene mucho que ver. Porque no sé qué hizo, pero no es un pibe que hace mucho bardo como para poner un uno y amolestaciones, ¿no? Digo, nunca hizo nada. ¿Me estás hablando en serio? ¿Me estás hablando en serio, amigo? Sí, si tenés un problema conmigo, es conmigo. Sí, te estoy hablando en serio. Sí, me sorprende porque estás haciendo el mismo planteo que acaba de hacer un chico de 17 años. Y por ahí un chico de 17 años tiene razón. ¿Por qué no? Porque tuvo una actitud muy irreprobable dentro del aula y yo como docente actué en consecuencia. Está bien, ¿no? Por ahí hay que entenderlo, ¿no? En vez de sancionarlo. Pero me metí, perdón, te pido, pero me parece a mí que es mucho mejor. Claro, porque a mí me encanta poner sanciones. Es algo que suelo hacer casi todos los días. No lo sé, exacto. ¿No lo sabés? Evidentemente no nos conocemos lo suficiente. Evidentemente no nos conocemos lo suficiente. Claro. Sí, ¿no? Ayer quedó demostrado, sobre todo. ¿Qué quedó demostrado? Que no nos conocemos lo suficiente. ¿Por qué estás lleno de prejuicios? ¿Por qué estás lleno de miedo? Porque no sé qué es lo que te pasó. Porque es mucho más fácil a mí ponerme en un lugar de malo, del culpable. Y vos no te das cuenta de que yo soy tu compañero. Sí, es que te reí. Lo único que hice todo este tiempo, ¿sabes qué? Es apoyarte, es entenderte, es esperar tus tiempos, es que vos estés bien. Pero no, no, es mucho más fácil criticar, jugar, porque no te relajas. ¿Sí, bien, poquito? Yo quiero realmente saber qué querés, qué necesitas, qué querés. Evidentemente vos y yo no nos equivocamos al mudarnos juntos tan apresuradamente. Pero tranquilo, hay solución. Yo hoy mismo voy a buscar mis cosas por tu casa. Ahora entro al aula que estoy en el medio de un examen.